Y Eloína Rodríguez Gómez. Tú estudiaste Derecho en la Universidad Central de Venezuela y te graduaste en el año 93. Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Hiciste unos estudios de posgrado en Francia e Inglaterra. Y te especializaste en Derecho Laboral, ¿verdad? Sindical. 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 ¿Derecho Sindical se llama así? En Francia, Francia y Bélgica son dos países que tienen la modalidad Derecho Sindical, que es una rama del Derecho Laboral. Es distinto, es todo el desarrollo de la negociación colectiva, el derecho a la sindicación, la libertad sindical, es una rama más específica. Incluso presidiste la Asociación Venezolana de Laboralistas. Sí, de abogados laboralistas. De abogados laboralistas. Así es. Mira, el salario y las propias prestaciones. Hubo en el año 2018 una medida que ancló el salario mínimo en Venezuela al medio petro. Y, lamentablemente, la expectativa que había de que eso frenara el deterioro producto de la devaluación no se ha materializado. Sí, recuerdo que el 20 de agosto del 2018 el presidente lanza un programa de recuperación económica, recuperación y crecimiento económico. Y ciertamente sale a batallar el petro, pero inmediatamente el petro fue sancionado. Y se tuvo que mantener políticas de sostenimiento y protección del ingreso mensual de los trabajadores. Seriamente afectadas por la especulación, seriamente afectadas por el proceso de inflación. Dos años más tarde yo te puedo decir que ese programa de recuperación económica ha tenido virtudes y ha tenido desafíos que aún no se han desarrollado. Virtudes, por ejemplo, veníamos de una inflación terrible. Hoy todavía Venezuela padece de inflación, pero salimos del mecanismo de hiperinflación. Los últimos meses el pueblo venezolano ya ha visto que no hay hiperinflación, aunque sus números de inflación, sin duda alguna, siguen impactando. Esto se deriva, Ernesto, lo que yo te decía, de la asfixia en los ingresos del país. Cuando asfixia los ingresos de un país, no hay base de sostenimiento material de los programas, obviamente eso produce y provoca procesos inflacionarios. Sin embargo, yo se lo decía ayer en la red de intelectuales, con el comandante Chávez hubo una inversión de 800 mil millones de dólares de la renta petrolera directa hacia los programas sociales. Lo poco que ha recibido el país y el presidente Nicolás Maduro, menos de 400 millones en los dos últimos años, también ha sido dirigido para mantener los programas sociales. Para que se mantengan los CLAP, se mantenga la gran misión Vivienda Venezuela, la salud. Imagínate, todo este año ha transcurrido ese programa de recuperación económica, ha transcurrido, bueno, afectada por la pandemia, como todo el mundo y la economía mundial entró en una fase de decrecimiento terrible. Bueno, Venezuela no está aislada, Venezuela además está bloqueada. Y en el marco de todo ello, Venezuela ha tenido que dar respuestas a la pandemia. Y a pesar de ello, Ernesto, ahí se está sosteniendo el modelo de inclusión social, de justicia social, de igualdad social. Nunca hemos renunciado a nuestro modelo. Ese ha sido el chantaje. Y por eso yo digo que el pueblo venezolano es el principal héroe a contar en esta historia. Si tú tuvieras que escribir, y espero que sí lo hagas, otro libro sobre lo que ha ocurrido en esta etapa, el pueblo venezolano ha sabido responder y no se ha dejado extorsionar ni chantajear. Ese pueblo tiene una clase obrera, que son los asalariados. Y ellos, nosotros, porque somos asalariados todos, hemos padecido lo que tú has descrito hace un minuto, que es que el poder adquisitivo del salario se ha venido a menos. Si tú estuvieras ejerciendo el derecho, como abogado laboralista, y se te acerca un sindicato o unos trabajadores, y te piden ayuda para defender la capacidad que se tiene de sus salarios, sus prestaciones sociales, ¿qué le dirías? Bueno, créeme que lo hago como vicepresidenta, porque todos los meses el presidente, cuando concibió el sistema de bonos para mejorar y sostener el ingreso, en este proceso que estamos viendo, en este proceso donde Venezuela no tiene ingresos, el presidente ha estado enfocado principalmente en su política, a proteger los ingresos de los trabajadores. Yo le diría a esos sindicatos, como se los digo, que nos sumemos a la batalla, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de las industrias básicas, de todos los sectores productivos, de las industrias del país, como lo están haciendo, Ernesto, porque tú lo ves en el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, hoy Venezuela produce más que hace tres años, producto justamente de la crisis, nos ha enseñado la crisis, también nos ha enseñado a resolver y a desarrollarnos. Este año el pernil de diciembre será todo de producción nacional, ni un kilo lo vamos a traer del exterior, así que yo creo que son lecciones, y el pueblo venezolano está respondiendo, y los trabajadores están al frente de esa batalla. Este mes el presidente tendrá el congreso de los trabajadores, y allí todos estos temas serán abordados, sin duda, y allí la voz protagónica de los trabajadores. Para estos sectores, por ejemplo, el sector agrícola, que han tenido, digamos, la posibilidad de ajustar sus precios, han tenido un desarrollo, digamos, en términos productivos, notorios, tú lo has mencionado, el tema del pernil, y otros rubros que comienzan a producirse porque hay competitividad, llamémoslo así. Ahora, en el sector público no hay manera de acceder a mecanismos de compensación, porque en el sector público los sueldos son esos y ya. En cambio, en las actividades productivas donde hay una reanimación económica, puede mejorar la remuneración. Es así, y por eso te repito que la política ha estado dirigida a proteger el ingreso. Entonces, es como si yo te dijera a ti, Ernesto, tú ganas 100 bolívares y ahora vas a ganar un bolívar. ¿Qué le dirías tú a tu familia? ¿Cómo vas a hacer frente a tu familia? Te pido yo la respuesta. No, no, es que nos toca, además, porque yo te estoy hablando por los trabajadores que acuden a nosotros, planteando estas aspiraciones, estamos, digamos, dependiendo de las decisiones que se tomen. Bueno, justamente, la ley antibloqueo lo que está buscando es recomponer el sistema de remuneración, recomponer el valor de las prestaciones sociales, y allí va a estar dirigido. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico de la ley? El primero de ellos, que todas las fuerzas productivas nacionales se activen y se desarrollen. El segundo de ellos, captar inversión internacional. Venezuela tiene las mayores riquezas de este planeta. Es el país con mayores reservas petroleras del planeta, con las mayores reservas de oro del planeta. Tú sabes bien el impacto que ha tenido la pandemia en el sector, en el mercado petrolero, y el impulso que ha tenido el oro. Bueno, Venezuela tiene riquezas en petróleo, en gas, en oro, en minería, en recursos hídricos, en agricultura. Es decir, Venezuela tiene, para desarrollar, grandes potencialidades. Y los inversionistas, Ernesto, no se acercaban a Venezuela por temor al bloqueo. Bueno, esta ley quita el velo del bloqueo y ofrece mecanismos para que el inversionista, tanto nacional o internacional, puedan tener un desarrollo seguro de sus inversiones en el país. Esos serán ingresos para Venezuela. Venezuela, literal uno, el artículo 18, te lo repito, recomponer el sistema de remuneración de los trabajadores. Literal dos, consolidar el sistema de protección social. Los críticos de la ley han señalado que hay un propósito privatizador detrás de la ley de antibloqueo, desprender al Estado de la propiedad de empresas estatizadas, intervenidas. Lo primero que te digo es que la ley preserva el modelo que está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución contempla la propiedad privada. Bueno, lo primero que dice la ley es, se garantizan los valores constitucionales. Luego tiene proceso de inaplicación de normas de rango legal y sublegal, nunca constitucional. Así que yo te puedo decir que lo que está en la ley es la posibilidad de formas novedosas, de formas asociativas distintas, para que justamente se pueda garantizar el desarrollo económico y se pueda garantizar la expansión de la inversión en Venezuela, tanto nacional e internacional. Cuando yo te hablo de nacional, te hablo del sector privado también. En Venezuela hay propiedad privada. ¿Perdón? De lo que se llama la burguesía nacional. Bueno, de los empresarios privados venezolanos, pero también te hablo del impulso de sectores profesionales, por ejemplo, tú me hablas de los sindicatos que se te acercan. Bueno, ojalá sectores profesionales también puedan participar de estos mecanismos, como está contemplado en la ley, igualmente el poder popular organizado. O sea, es una ley que da amplitud, porque ¿cuál es el objetivo? Te repito, de la ley. Activar a toda Venezuela, es una convocatoria para todo el país donde nadie queda excluido. Ahora, ¿y sectores estratégicos que están ahí mencionados en la ley, donde se menciona también, son necesarias inversiones a gran escala? Correcto. Esas inversiones a gran escala son necesariamente de compañías transnacionales, ciertamente. Correcto. Y esas compañías transnacionales, es decir, invirtiendo en Venezuela a partir de la aplicación de la ley nacional venezolana, no están igualmente sujetas a que el imperialismo norteamericano las persiga con una lupa y les coloque agujas donde les duele. Recuérdate que la ley tiene, contempla mecanismos de confidencialidad en información, en confidencialidad, en identidad, en objeto, en el desarrollo de la actividad. Es decir, hay un sistema con una plataforma tecnológica que permitirá la protección de esa inversión. Es un poco cuando el comandante Chávez hace la transformación de las operadoras a las empresas mixtas, buscaba nuevas formas. En la faja petrolífera. Exactamente, buscaba adaptar. Bueno, hoy Venezuela tiene que adaptarse, porque todo nuestro entramado jurídico estaba concebido para un país no bloqueado. Hoy Venezuela está bloqueada, es una realidad. Cuba lleva décadas bloqueadas, Irán lleva décadas bloqueadas. Y ahí están, países, Irán ha desarrollado grandes potencialidades. Igual, bueno, Venezuela tiene para desarrollar todas las áreas. Yo entiendo el propósito de confidencialidad. A ver si no quisiera que en esta entrevista nosotros develemos cosas que seguramente tienen que ser manejadas en silencio y en secreto para que salgan bien. Ahora, pregunto, porque hay mucha hipocresía en Estados Unidos respecto del tema de las sanciones, que se llaman ellos allá. O sea, ellos le han dado licencias a empresas estadounidenses para que sigan trabajando en Venezuela, mientras sancionan a las europeas, a las de otras... Bueno, pero eso ha sido histórico, la competencia entre los bloques imperiales y políticas económicas de competencia. Ahora, pregunto, pregunto, ¿esa ley anti bloqueo puede favorecer incluso que esas empresas norteamericanas que siguen trabajando aquí, incluso traigan más inversiones a Venezuela? Sin duda, porque están acá en Venezuela. Esas empresas no se han ido, por algo no se han ido de Venezuela. Lo que tú dices, han tenido licencias para trabajar. Así que estas inversiones a gran escala, Ernesto, permitirá recuperar inversiones para el país, permitirá recuperar actividades que se habían imposibilitado por el ejercicio de esta agresión contra Venezuela, y de esa manera nosotros podamos dar impulso a la economía. Dando impulso a la economía, sin duda, dando impulso a nuestro modelo de inclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!